Otro acontecimiento deportivo de la semana fue el 75 aniversario de la Fundación del Atlético de Madrid. Para celebrarlo acudió la selección brasileña que ha realizado por Europa una gira preparatoria de los Mundiales de Argentina. Es posible que Pereira y Rubén Cano, ahora compañeros de equipo, sean rivales en los campeonatos del mundo. Desde que se conoció la composición del grupo tercero todo el mundo lo dijo. Es probable que Pereira se enfrente a un gran amigo y compañero del Atlético de Madrid. Que se enfrente a este hombre que está aquí al lado nuestro que se llama Rubén Cano. ¿A usted Pereira le agrada el tener que marcar a Rubén Cano? Me agrada en ningún aspecto que allá en Argentina volver a ver los amigos. Ahora profesionalmente creo que será difícil. Difícil porque Cano es un jugador que tiene una experiencia grande. Un jugador que tiene un oportunismo bastante. Un jugador muy difícil de ser marcado. Pero creo que en la vida tenemos que competir. Esperamos que el que pueda vencer estará de parabéns. Y el derrotado creo que también estará. Vamos a ver Rubén, ¿será difícil de desbordar el gran Luis Pereira? Bueno, lógicamente primero hay que ver si estamos, ¿no? Pero si estamos pues yo creo que sí porque todos conocemos las cualidades de Luis. Sabemos que es un gran jugador y sabemos que prácticamente hoy en día pues todo el mundo lo consideramos como el mejor central del mundo. El Brasil, equipo sin las estrellas de antaño, demostró que sigue siendo una de las selecciones favoritas del próximo campeonato del mundo. A los 28 minutos Nunes marca el primer gol brasileño de un fuerte disparo desde lejos que bota delante de Reina. El Atlético tuvo varias oportunidades pero no logró acertar con la meta de Leao. A los 8 minutos del segundo tiempo, tras un córner votado por Brasil, Edinho sorprende a Reina que acababa de lesionarse. Era el 2 a 0. El árbitro amonestó a Capón por protestar. El 3 a 0 definitivo lo marcó Mendoza de golpe franco directo. Aunque el equipo homenajeado perdió en su cumpleaños, fue un éxito deportivo la presencia de los brasileños en el Manzanares.